Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi jardín. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de la corona de Cristo blanca y sus respectivos cuidados. Esta es una corona de Cristo blanca y los cuidados de todas las coronas de Cristo son exactamente las mismas. Son coronas de Cristo de sol, 100% sol. Si tú la pones en la sombra, su floración y su follaje va a escasear un poquito, ¿ok? Entonces hay que tenerla en sol, 100%. La plaga más común, la cochinilla blanca. Hay que tener cuidado con la cochinilla blanca, pero es muy difícil que lleguen plagarse, porque es muy, muy raro. Esta que yo tengo aquí es un esqueje que yo trasplanteé hace aproximadamente 3 meses. Y vean ya esta con su flor a todo lo que da y con sus hojas a todo lo que da. ¿Vale? Sus riegos dos veces por semana y su altura hasta metro y medio. No tienen ningunos cuidados especiales. Realmente sus cuidados son muy simples. Simplemente ponle en el sol, dale su riego adecuado y es todo. Ni siquiera es necesario fertilizarla para que floree, porque es una planta que florea prácticamente todo el año. Bien, en la única época donde su floración es un poquito más escasa es en tiempo de frío o en tiempo de lluvias. Al ser de pleno sol, entonces necesita más sol y poca agua. Y en tiempo de lluvias, por el exceso de agua, es que se escasea un poquito su floración. ¿Ok? De igual manera, de igual pasa en tiempo de frío. Se escasea un poquito su floración, pero no pasa nada. Es muy fuerte, soporta cualquier cambio de clima. Y 100% recomendable para que la tengas en casa. No es recomendable que la tengas en interior, por supuesto. Es una planta que hay que tener en exterior, donde reciba mucho sol y mucho aire. ¿Ok? Gracias por ver mi video, gracias por ver mi canal y nos vemos en otro más de mis videos. Adiós.